En otras informaciones, una tragedia ha conmovido hoy a todo México, incluyendo también aquí Laredo. Todo sucedió en la ciudad de Monterrey, a tan solo tres horas de aquí, en el estado de Nuevo León, donde un alumno adolescente de 15 años de edad que asistía a una escuela privada disparó contra sus compañeros y una maestra, esto antes de quitarse la vida con sus propias manos. Según se informó, a esta hora dos estudiantes, incluyendo a una alumna y una maestra, están en condición grave, mientras que otro que fue herido en el brazo podría ser dado de alta mañana. El atacante falleció debido a las heridas que él mismo se infligió. El gobernador del estado de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón, declaró que en estos momentos hay una investigación en curso para determinar las causas por las que este niño de 15 años de edad cometió esta agresión en el aula de clases de esta escuela privada, ubicada en la colonia Paseo Residencial, justo al sur de la ciudad de Monterrey. Además, quieren esclarecer cómo fue que este niño tuvo acceso a la pistola calibre 22 con la que cometió esta agresión. Autoridades estatales indicaron que los padres del agresor anunciaron que donarán los órganos de su hijo.